Es impresionante, Long Jam a pleno, en paz, con tranquilidad, disfrutando de los auténticos decadentes. Sin duda el esfuerzo vale la pena porque los vecinos gratificados nos los hacen sentir a cada momento. Muy bien, muy bien. Con Pirus ayer, muy bueno. Y hoy, fiesta total, obvio. Más que esto no se puede pedir. Está muy bueno, está bien organizado. Aparte veo que hay todo tipo de gente, grande, chico, viejo, como yo. Muy bueno, la verdad muy bueno. Trasladarse a Buenos Aires para ver este tipo de espectáculos, a veces es oneroso. Y tenerlo a cinco cuadras de la casa, diez cuadras a lo sumo y poder disfrutar de un espectáculo de este nivel, realmente merece el esfuerzo. Bueno, realmente para nosotros es una alegría poder estar participando de este festival. Y queremos agradecer a la municipalidad principalmente que nos da esta posibilidad. Porque la gente contribuye de esta manera, comprando una hamburguesa, un choripán o lo que estamos vendiendo, para que nosotros podamos recaudar una determinada plata y poder adquirir elementos que nos van a servir para el funcionamiento de la institución y los servicios diarios que todos los días nos tocan realizar. Así que realmente estamos muy contentos. Muy linda, muy linda. Mucha gente, muchísima. Sí, la verdad que increíble el primer festival Brown Rock y Vos, en donde además participaron 60 bandas locales de artistas de primerísimo nivel, que participaron de un concurso que se llama Brown Suena con Vos. Vos pueden ingresar a brownsuenacombos.org y después, por supuesto, las tres bandas más importantes del rock nacional. Vox Day, el inicio del rock, Virus, la ruptura, en un momento tan difícil como fue la dictadura militar y después estos genios de los auténticos decadentes que hace 20 años que están más vigentes que nunca. Lo que es importante es que pudo compartir la familia, todo el distrito de Almirante Brown con el rock. El rock es cultura también y nosotros en Almirante Brown decimos que la política cultural es un pilar de este gobierno. No, buenísimo. Mucha gente me decía que iba a venir y mucha gente también, te digo, vecinos de Turdera, de Temperley. Bueno, a Drobé también, que tenemos mucha gente amiga. Ahora Diego, que vive en Mármol también, que habla desde acá. Así que, re bien. Estamos contentos. Aparte, la noche acompañó, una noche hermosa. Y buenísimo. La verdad que me parece que está toda la familia. Sí, tanto Darío Giustosi como Daniel Boletieri nos plantean la necesidad y la obligación de nosotros de acercarle diversión, alegría y cultura a la comunidad. Y por eso tantos de deportes, de área de cultura, queremos acercarle no solamente a estas bandas, sino tantos buenos artistas locales que tiene Almirante Brown. Tantos jóvenes talentosos que tuvieron la oportunidad única de tocar ante su público.